Bienvenidos a Fox 13 News en Español. Hola, gracias por acompañarnos. De saluda a Mireya García. Los sheriffs del condado quien están buscando a unos sospechosos detrás de un tiroteo que ocurrió en horas de la mañana en el área de Creston Point Apartments, esto en Skyway, los agentes del sheriff dicen que una víctima fue trasladada al hospital, pero aún no sabemos qué tan mal estuvo herido. La policía dice que aún no nos puede decir quién está buscando como sospechoso. Pero la policía sí está buscando a dos sospechosos que están conectados a varios robos a mano armada en el condado Kitsap. Este mapa muestra dónde ocurrieron esos robos. En total, cuatro negocios fueron robados a mano armada el martes por la noche. La policía en Bremerton y agentes del sheriff del condado Kitsap arrestaron a un menor de 14 años de edad y una mujer de 32 años de edad, pero aún buscan a dos sospechosos adicionales. En Seattle, la policía necesita su ayuda identificando a dos sospechosos en conexión con un tiroteo que ocurrió sobre el estacionamiento del centro Garfield Teen Life. Sabemos que ambos son adolescentes. El primero, aquí lo ve, tenía un suéter color naranja. El otro usaba un suéter negro, aquí lo ve, con tenis Air Jordan color gris. La policía dice que se pelearon y dispararon sus armas. Un joven de 19 años de edad fue herido y se está recuperando. Esto fue uno de los tres tiroteos ocurridos cerca de la preparatoria Garfield, que fue cerrada el viernes para la seguridad de los estudiantes y empleados y clases fueron hechas virtualmente ese día. Dos personas han muerto en el centro médico Virginia Mason después de ser infectados por una bacteria. Según el Seattle Times, todo esto ocurrió después de un brote de dicha bacteria que inició durante el odoño pasado. Desde entonces, 33 personas se han enfermado, nueve en total han muerto. La última enfermedad reportada fue en abril. El hospital no ha dicho cuándo murió la última víctima y la causa original de este brote aún no ha sido identificada. Humo causado por cientos de incendios en Canadá ha llegado al lado este de los Estados Unidos. Las ciudades de Nueva York, Washington y Philadelphia son algunas de las áreas más afectadas. Aquí ve cómo está afectando el humo estas ciudades. La calidad del aire no es saludable. De hecho, la calidad de aire en Nueva York es la más baja en todo el mundo al momento. Vuelos en el aeropuerto, la guardia no volarán el día de hoy y varios eventos también han sido cancelados. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un buen jueves.